Aries Aries, estás teniendo mucha conciencia de las cosas que necesitas sanar o que necesitas cambiar para que tu relación sea mejor. En el caso que tú estés soltero, también esta conciencia para lograr mejores y más evolutivas relaciones. Muchas felicidades. En tu vida laboral, un pequeño cambio puede verdaderamente marcar la diferencia entre un puesto más elevado, que es lo que realmente quieres, o seguirte manteniendo en donde estás. Así que no tengas miedo de tomar buenas decisiones y de agarrar este liderazgo. En tu salud hay muchas cuestiones que tienen que ver con las articulaciones que hay que cuidar. Tal vez necesitas un poco de más calcio, checa tu dieta y sobre todo checa que no tengas ningún problema en tus huesos.